Me van a salir nuevos, bro Me van a salir nuevos, bromi, ya Vos cada tanto tenés que hacer una pausa y yo te hago el flow Barareando Vos cada tanto los tontos me quieren pegar Y de los tantos no saben que tientan mi estilo Lo intentan, lo quieren, nunca representan Por eso me ven y se sientan, aprenden Comprenden que esto no es sirvienta, tan solo les digo Le clavo sesenta, se sientan y me dicen Guacho, que onda con vos que nos paga Tratas de sirvientes y yo Porque saben que en realidad soy el jefe Y estos son otros me que Trefe F por vos en el chat Hijo de puta, no entendes el track Yo soy tu pack, tu novia le digo ¿Qué onda? Pásame tu pack Ella me dice que no, yo le digo Bueno, te respeto la decisión Perdí buena gente, sabes todo que no soy un hater Yo jamás me falta el aceite Porque aparezco como ni ya de repente Por atrás te digo que onda hasta apuñalo O me decís no, guachín, no seas malo Yo te digo que te voy a dar un regalo, toma Lo voy a buscar, pum, chupalo Puma, joda, troleado Pudo Dijo 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 Dijo